Tenemos la presencia de Juan Montoya y Natalia Baldoni aquí para contarnos un poco cómo viene el proyecto porque se acerca a una etapa fundamental y porque también comienzan a dar una ayuda puntual. Buen día, ¿cómo andan? Juan, Natalia, acérquense aquí al micrófono por favor. Ahí estamos, ¿se escucha ahí? Ahí está perfecto, sí. Muy bien, bien, todo bien, comenzando esta nueva etapa ya habíamos comenzado con la etapa de relevar instituciones pudimos ayudar algunas con pequeñas cosas no muchas, otras quedamos en deuda y cuando estábamos relevando la última institución que era CETIS bueno, nos encontramos con un caso que nos llamó mucho la atención que es el caso de una bebé que nació de nacimiento de prematuro extremo y bueno, en vez de ayudar a una institución abocamos los cañones a ayudar a esta familia que viene Luz Mía, que es la beba el padre Brian y la madre Marina el padre trabaja en un campo, acá a 25 kilómetros más o menos una gente trabajadora, humilde que bueno, esta chiquita, esta beba por su nacimiento prematuro acarrea, bueno, para que la gente entienda acarrea varias problemáticas una es que no puede mover ni sus extremos inferiores ni superiores, ni brazos ni piernas de por vida va a tener que estar acostada y si es por ella, no va a poder caminar y hacer la vida de un chiquito normal ni de un joven normal y a raíz de eso le trae otros problemas le cuesta el tema respiratorio se le complica el tema respiratorio el tema digestivo puede estar todo el día quieta entonces le trae esos problemas y aparte no nació con una ceguera total pero con un alto grado de dificultad de visión y bueno, también tiene un problema de musculatura que puede traer malformaciones por eso, bueno, la última evaluación se la dio la gente de CETIS y bueno, tiene que realizar un tratamiento con un grupo de profesionales es que esto lo están haciendo a donorem sin cargo por un montón de burocracia y problemas que tiene el padre con la obra social o bueno, la obra social que no termina de definir ciertas cosas y así que bueno, apuntamos aparte de la chocleada de la donación de lactaria recolectada a mano que se transforma esa plata se transforma en plata de alimentos a nivel comunidad vamos a atacar esta problemática que es el caso de Mía ¿Cuánto tiempo tiene Mía? y en este momento bueno, él ya vive con sus padres Mía está por cumplir ahora el 30 de diciembre dos años vive con, bueno, sus papás son jóvenes ellos también Marina debe tener ya 20 años y 21 Brian o sea que les tocó pobres vivir toda esta situación muy jovencitos entonces también eso ayudó que no sabían cómo desenvolverse y pasó mucho tiempo estuvo 8 meses internada en Buenos Aires y bueno, gracias a Dios la vuelta de la vida dio que nos encontráramos y poder ayudarlos y tratar de mejorarle la calidad de vida a Mía, pobrecita porque si bien ella va a vivir como dijo Juan acostada toda su vida con problemas de ceguera de audición cognitivos bueno, tratar de recolectar de recaudar fondos porque puntualmente lo que está necesitando Mía ahora a partir de los dos años ya va a ser una silla postural una silla de ruedas y un flexi que eso la va a ayudar a mantenerse en pie para casualmente no tenga tantos trastornos digestivos respiratorios de tanto estar acostada o sentada entonces el fin de la chocleada acá para Villegas va a ser en este caso Mía seguro que hay muchos casos como el de Mía pero bueno este año vamos con ella y bueno ya el próximo año y vemos como sale todo ojalá podamos ayudar a todos en general pero bueno vamos a tratar de ir pidiendo colaboración para juntar el dinero que necesitamos para comprarle a Mía esto que es puntualmente la silla y el flexi un desafío bastante grande bien grande para iniciar para comenzar y de qué manera lo van a realizar o lo piensan realizar solamente con lo que se haga en la chocleada o piensan también recaudar fondos de otra manera Juan no la idea son dos cosas porque realiza movilizarse.org la chocleada es un proyecto social y solidario que es lactaria donada transformada en alimento para chicos para gente que no tiene que comer en todo el país ¿sí? porque el iniciar se pone en contacto con Caritas con el Banco Nacional de Alimentos y otros comedores y cubre esa necesidad con todas las chocleadas del país que se vienen realizando hace 10 años atrás ya ya tiene 10 años esto hay lugares que ya se realiza por 5º año consecutivo y a la vez como tarea social para dejar algo en la comunidad porque esa esa plata recolectada en choclos en platos de alimento transformada en platos de alimento se va a distintos lugares del país para dejar algo en cada comunidad había que relevar instituciones o lugares pueden ser una biblioteca que está venida abajo o un club de un pueblo muy chico lo que fuese tratar de relevar todo lo que podamos o un caso de una persona física como es en este caso el de mía y bueno apuntamos decidimos por esto hay muchas carencias porque visitamos el SEC visitamos la escuela 502 de Bunge visitamos el hogar de día visitamos un lugar de instituciones que todas necesitan algo esto es también a modo informativo porque muchas veces uno vive en el lugar y me incluyo no se toma la molestia de tocar la puerta y decir señor SEC ¿qué necesita? señor adherir ¿qué necesita? que sea adherir también tiene chicos que está cubriendo sin cargo no sé la cantidad porque la mayoría son por obra social pero tienen gastos de estructura enormes y así hay un montón de instituciones que que se dedican a a complejidades o mismo a la educación de chicos que tienen un montón de necesidades hoy por hoy lo que necesitamos es ir a a los medios publicarlos darlo a conocer ya entre poco la semana que viene tendremos una reunión y vemos de qué forma contamos empezamos a recolectar ese dinero vamos a visitar las empresas comercios y hasta particulares con el fin de llegar a esta plata para comprar las dos cosas o una cualquier cosa viene bien y cualquier donación económica viene bien lo que queríamos nosotros que es la política de movilizarse es no tocar dinero sino tratar de que las empresas las donantes transfieran directamente al lugar donde se va a comprar en este caso por ejemplo la silla o el flexi para no tocar dinero y que no haya malos entendidos lamentablemente nosotros yo me comuniqué con los lugares donde se compra estos mobiliarios y nos dijeron que es imposible que ellos recolecten la plata entonces lamentablemente nosotros vamos a tener que seguramente sacar una cuenta si algún banco quiere donar una caja de ahorro para poder recolectar este dinero estaría bárbaro porque nos ayudaría porque sería la forma de poder juntar la plata para estos mobiliarios estos mobiliarios los van a necesitar por vida y entre los dos hablamos de algo de 50.000 pesos 50.000 pesos es una plata importante llegaremos a uno llegaremos a los dos no lo sé o Dios quiera que lleguemos a los dos y preguntarles bueno con respecto a la chocleada que tiene que ver con esta siembra ya tienen el lugar designado ya tienen pensado cuando se comienza con esa tarea si ya está donada la actaria la donó la familia Valviani está sembrada tenemos que ir a ver el lote cómo viene y esto es acá yendo para Cuenca cerquita en el campo la tierra la estancia de tierra y bueno cuando esté en madurez fisiológica ya convocamos al IMI nos quedó por contestar en nacional todavía no nos contestó y en su efecto tendremos que salir a buscar otra escuela para recolectar esto la secundaria también de la escuela 1 de la escuela 1 y la agraria nos falta también la escuela agropecuaria bueno ellos también tienen que en realidad hemos hablado con los directivos con la escuela 1 si convocamos a los chicos pero bueno dejamos para los chicos hablarlos ahora en marzo porque como ya estamos fin de año están con despedida y muchas cosas en la cabeza entonces dijimos bueno en marzo ya arrancamos y ya vamos directamente a los chicos a las aulas ya tenemos el caso para presentar y bueno ahora cuando vengan los papás de mía ya creo que esta semana ya les vamos a tomar imágenes va a salir seguro que en la tele para que la conozcan para que vean realmente el caso crean y les llegue realmente ya todo con la autorización de los padres ellos prueban avalan y se ofrecen a aparecer y donde se pueden contactar con ustedes teléfono o van a dejar algún tipo de urna también algún comercio para que la gente pueda mirá la idea es primero o por las redes divulgarlo por facebook la chocleada gb de ahí hemos hecho muchos contactos los últimos días por por el chat mensaje privado por el mensaje privado mucha gente ofreciéndose para colaborar de hecho Cicela la ramendi nos ofreció para hacer algún evento tenemos pensado hacer algún evento para recolectar dinero tenemos que ver bueno cuando somos la nueva gobernación y toda esta perolata de transiciones que para para ver cómo lo encaramos pero la idea también es esa pero bueno por el momento es por el facebook después por el messenger del facebook nos contactamos nos pasamos celular para que haya más privacidad y hay gente que ya quiere empezar a donar ya cuando tengamos la cuenta veamos bien bien cómo lo definimos a eso lo vamos a sacar en facebook la cuestión es que se metan en nuestro facebook y se interioricen de qué es movilizarse de qué es la chocleada como proyecto solidario y en este caso puntual cómo es el caso de mía que lo lean que la conozcan que la conozcan exactamente Juan, Natalia bueno muchísimas gracias por venir y bueno que esto que está empezando sea muy bueno y que realmente se pueda lograr el primer objetivo para después ir por otros más muchísimas gracias gracias a vos estamos hasta las 12 en tu mañana infinita música 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 música